Agradezco enormemente al director de la consultora Etelect, esta consultoría de comunicación y gestión de riesgos, Rubén Salazar, nos tome la llamada. Rubén, qué gusto saludarte una vez más, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar como siempre en tu programa y muy buenos días para todo tu auditorio. Pues publicaron el quinto informe de violencia política en México 2021, también sabemos que tienes actualizaciones y pues la realidad es preocupante, Rubén. Sí, pues ya rebasamos el número de agresiones globales que registró Etelect hace tres años, en aquel proceso del 18, hace tres años para poner en contexto las cifras, ¿no? Habíamos registrado nosotros 774 agresiones o hechos delictivos en contra de políticos y candidatos con un saldo de 152 políticos que perdieron la vida, de ellos 48 eran aspirantes y candidatos. Con esas cifras, de hecho, nosotros sostuvimos una reunión con la OEA y la OEA tomó nuestro informe y con base en esas cifras consideró aquella elección, fíjate, como una de las más violentas de la región, ¿no? En aquel 2018 porque hubo muchas elecciones presidenciales en América Latina. Y bueno, pues ya trasladándonos ahora a este proceso electoral, pues hay dos datos contrastantes. Las agresiones globales que abarcan todos los delitos, no solo homicidios, sino amenazas, secuestros, robos, daño a la propiedad, incluso hasta otro que ahorita lo voy a comentar, que tiene que ver con infracciones en contra de la dignidad de las personas, pues aumentaron muchísimo y en este corte que hicimos el 30 de mayo, a las cero horas, un total de 782 agresiones, ¿no? En contra de políticos y candidatos con un saldo, ese es el dato contrastante, de 89 políticos que han perdido la vida. Es menor el número de homicidios, de los cuales 35 siguen siendo aspirantes y candidatos. Entonces, me parece que, porque me han preguntado, ¿cómo, qué factor influyó para que no hayamos, pues ni siquiera igualado? Y es el único dato positivo, aunque bueno, finalmente positivo, pues entre comillas, ¿no? Porque se pierdan 89 vidas humanas, pues es realmente lamentable. No tuvo que haber ocurrido esto en ningún estado del país, como no tiene que ocurrir ningún tipo de homicidio, ¿no? En contra de ninguna persona, pero bueno, esto ocurrió, pero la cifra es 41% inferior, ¿no?, a los 152 políticos de hace tres años. Me parece que las mesas de seguridad finalmente sí tuvieron, pues un efecto, ¿no?, al focalizarse en proteger a las candidatas y candidatos que estaban enfrentando algún tipo de amenaza o que habían enfrentado agresiones de otro tipo, ¿no?, pero sobre todo amenazas para apartarlos de la contienda, pues sí me parece que elevaron el costo de ese delito, ¿no?, del homicidio doloso y los agresores, pues sí la pensaron ya dos veces en quitarle la vida a alguien, pero migraron a estos otros delitos, sobre todo las amenazas. Ahora también han aumentado, este fíjate que fue un modus operandi particular de este proceso electoral, como parte de esta migración a otros delitos, pues ahora lo que aumentó es un delito que tenemos ahí daño en contra de la propiedad de las personas, se fueron a disparar a las fachadas de las casas de los candidatos, destruir sus automóviles, ya no solo usaban armas de fuego, usaban bombas Molotov, las aventaban al interior de las casas. Una candidata en Aquiles Cerdán, en Chihuahua, por esa alcaldía, le aventaron una bomba Molotov en su casa, incendiaron su auto que estaba aparcado dentro de la misma, para darnos una idea, ¿no?, de la situación tan caótica que priva en estas elecciones, de que finalmente, aunque sí se hayan detenido o hayan frenado estos homicidios dolosos, pues no hay quien ponga orden, ¿no?, o sea, no hay una autoridad que diga, a ver señores, esto ya se acabó y no lo vamos a permitir y vamos a ir contra los responsables, sea quien sea, ¿no?, no ocurre. Y me parece que es una muy mala señal, ¿no?, para el 24, de que hay un clima de polarización política que muchos están soslayando, que muchos no lo quieren reconocer y no lo reconocen en parte porque están ocultando su propia complicidad, y me refiero a los políticos. Entonces, sí, es un problema que ya va más allá de la seguridad, ¿no?, que tenemos que analizarlo y hacer una reflexión muy amplia en torno a la manera en cómo está disputándose el poder en este país, que es a través de la violencia. El dato persiste de las víctimas globales, de las 782 agresiones y de los propios homicidios, el 75% de las víctimas son opositores a los gobiernos de los estados. Y cuando vamos a los candidatos de los 35, 30 que van por puestos municipales, de ellos, el 90% a su vez, opositores a los alcaldes de los municipios donde están compitiendo. Entonces, me parece que la información, este patrón de violencia que está dando Etelect, que va a marcar esta elección, que la mayor parte de las víctimas son opositoras a gobiernos estatales o locales, pues sí, sí, sí es un dato que revela estas prácticas autoritarias, estas prácticas que están recurriendo a instrumentos que no son propios de la democracia para competir, ¿no?, por un puesto de elección. ¿Hay alguna referencia respecto a cómo se da esto a nivel estatal, Rubén? Es decir, ¿hay oportunidad de saber si un estado es más violento que el otro en esta materia? Me parece que Veracruz es un estado que le vino a generar mucha presión a este proceso del 21, porque, como ya te había comentado, es la primera vez que Veracruz homologa sus elecciones municipales con un proceso federal concurrente, y fíjate, de estas 782 agresiones, 117 ocurrieros en Veracruz. Es terrible lo que está pasando en esa entidad, de los 35 aspirantes y candidatos, que aquí puede ser una acotación, son 22 aspirantes más 13 candidatos con registro, para que el presidente no se enoje. Y de esos 35, 8 aspirantes eran veracruzanos. ¿Por qué hay razón? Se lo digo al presidente, porque mataban aspirantes. Y los matan antes de que se registren como candidatos, porque saben que las fiscalías no actúan con la misma determinación cuando son aspirantes, los toman como cualquier homicidio común y corriente. Cuando veas un candidato registrado, ahí sí, ¿no?, y hay mayor costo político. Y esa es la lógica que imperó en el 18 y le volvió a pasar a este presidente. O sea, que no diga que no hay impunidad, porque claro que la hay de los 35 candidatos y aspirantes que tenemos, hay detenciones en nueve casos, pero no hay sentencias. O sea, para decir, para atreverse a decir, a salir a decir, no hay impunidad es porque hay sentencias, y no hay una sola. Ya, a minimizar los casos en función de esas, digamos, conceptualizaciones de la persona asesinada. Es correcto, ¿no? Entonces, sí, esto pasó hace tres años, fue algo que se vuelve a repetir. Fíjate, nada más, o sea, si tenemos políticos, candidatos que finalmente tienen un peso, ¿no? Es decir, son personas que están buscando representarnos y son vulnerables, pues, ¿qué podemos esperar de todos los demás? Y no solo vulnerables, es decir, son, en muchos de los casos se les criminaliza, ¿no? Cuando matan a una candidata, lo que pasó con la candidata de Moro León, inmediatamente la Fiscalía está tratando de criminalizar, ¿no? Ah, es que su hijo formaba parte de un grupo delictivo. Al otro día un medio entrevista a su hijo, y pues, o sea, véanlo. Si el señor, en realidad es cierto lo que está haciendo la Fiscalía. Es decir, o agarran a un detenido, ay, es que le encontramos armas y le encontramos una bolsa con hierba. La criminalización, es decir, ay, también me parece, David, un desprestigio de las fiscalías, que se la han pasado criminalizando a todo mundo cuando matan a un periodista, a una mujer, a un político, en general a cualquier ciudadano, que van y le queman su negocio y aparte lo asesinan, es que han dado en malos pasos. Yo pensaría que es momento de que esta narrativa empiece a cambiar y exigirle a las autoridades que investiguen, y exigirle también a las autoridades que no dejen de influir en estos procesos de investigación. De ahí, pues, era la lógica ya de hace muchos años de tener fiscales autónomos. Lamentablemente siguen sin serlo. Y eso afecta muchísimo al proceso de justicia, en estos casos y en todos, en general. Pero en la política, pues, se está observando, me parece, que con mayor intensidad, porque ningún caso se resuelve, no hay elementos suficientes para saber cuáles fueron los móviles, y casi por lo general, pues, permean estas narrativas que dicen, es que a todos los mató el narco, ¿no? Claro. Y como si el narco se manejara, pues, suponiendo que así sea, como si el narco se manejara solo. Arriba de cualquier grupo delictivo hay una autoridad que le brinda protección, una autoridad política. Hay un partido de la corrupción. Entonces, eso es lo que nosotros estamos solicitando nada más a la autoridad, que se investiguen los casos, que no se dejen en la impunidad, porque de ser así, pues, no habrá forma de inhibirlos de aquí al 24, ¿no? Sin duda. Y parece que estás hablando de Baja California, aunque sabemos que es una referencia de lo que sucede en todo el país, Rubén. Y la gran paradoja, ¿no? O sea, la paradoja es, ah, pues, es que habrá que ver en qué pasos andaba tal persona asesinada, pero por otro lado, ah, entonces hay investigaciones. No, no, apenas comenzaron. Entonces, ¿cómo sabes, mi rey? Así es. O sea. Ya acabó la investigación, ¿no? Lo primero es investigar, no hablar y criminalizar a la persona víctima de la violencia, y en este caso hablando también de asesinados es terrible. Oye, Rubén, sale este quinto informe de violencia política en México, de TELECT. Empieza la veda, evidentemente estos materiales pueden tener una lectura y no se puede hablar de ellos en los próximos días. Pero posterior al proceso electoral del domingo, ¿qué hacen ustedes? ¿Siguen con los reportes, con los informes y crean nuevos balances? Sí, de hecho, mira, vamos a presentar un sexto informe el sábado. Omitiremos nada más, pues, la estadística por partido para no incurrir en alguna falta. Claro, ajá. Y ya un séptimo informe preliminar después del primero de julio y estaremos presentando un informe final por ahí del quince. Y nuevos informes para ver también qué ocurre en la etapa de transición, ¿no? Saber cómo van las cosas. Claro, que también son... Vamos a estar muy activos, ¿no? Que también son momentos álgidos, ¿no? Los de la transición. Es correcto, así es. Entonces, habrá que estar muy atento a ello. Rubén, quienes nos ven y nos escuchan y quieren conocer más del reporte de TELECT, ¿cuáles son las vías para que los encuentren? Claro, miren, el reporte es de acceso libre. Está en nuestro sitio web www.etelect.com. Se escribe con doble L, K de Kilo y T de Tito al final. Y en nuestra cuenta de Twitter, arrobaetelect.com bajo, David. Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo y estamos pendientes. Muchas gracias. Un abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días. Es Rubén Salazar, director de la consultora ETELECT. ETELECT Consultores es una consultora en comunicación y gestión de riesgos que presentó su quinto informe de violencia política en México dos mil veintiuno. Pues les recupero algunos de los datos para cerrar que nos compartía Rubén Salazar. 782 delitos contra políticos con un saldo de 89 políticos asesinados, 35 de ellos candidatos y aspirantes. 24 de ellos. 86 86 86 86 86 81 Gracias.